lo que es amor, y para que cada día y en cada momento pueda descubrir que Él me llama, que Él me ama, que Él me busca. ¿Cómo no alabar y cómo no bendecir a un Dios que murió como el peor de los asesinos, como el peor de los culpables, despreciado, dice Isaías, avergonzado, desnudo ante el mundo, en una posición de acusado de cruz, para que todo el mundo se burlara de Él, y lo hizo por amor a mí, porque me ama, porque desea que lo busque, porque en esa manifestación de amor, Él me dice en cada momento, Carlos, Juan, José, José, Fina, te amo, y me entrego a ti hoy nuevamente, y me entrego hoy a ti nuevamente, para decirte que si estás conmigo, si reconoces tus pecados, puedes ser libre de todas las consecuencias de todo el pueblo, de toda la historia de la salvación, y de tus propios pecados. Por eso es tan importante descubrir esa grandeza de la palabra justicia, es tan importante comprender cuál es la justicia que Dios me ama. Nosotros, siendo culpables de nuestros pecados, recibimos, a través de Cristo, la paz, la reconciliación, la sanación y la liberación. Es por eso que la vida pública de Jesucristo cobra a través de esta mirada un nuevo sentido. Es por eso que cuando nosotros vamos a la Eucaristía o cuando leemos un texto, parece que descubriéramos cosas nuevas, porque tenemos nuevos conceptos, por los cuales a través de un prisma diferente, podemos profundizar más y más la palabra de Dios. Teniendo en nuestra vida ese concepto de justicia, pudiendo entenderlo un poco más, podemos también descubrir, desde una mirada nueva, la misión de Jesucristo. Y esa misión de Jesucristo nosotros la podemos encontrar en Isaías, en el capítulo 61. Y yo les voy a pedir, por favor, que vamos juntos al texto de Isaías, capítulo 61, versos del 1 al 3. En Isaías, capítulo 61, versos del 1 al 3. Recuerden que Jesús, cuando inicia su vida pública, estaba en la sinagoga y tomó el lienzo de Isaías. Y él lo leyó y dijo así. El Espíritu del Señor, ya ve, está sobre mí. Sí, ya ve, me ha ungido, me ha enviado con un buen mensaje para los humildes, para sanar los corazones heridos, para anunciar a los desterrados su liberación, y a los presos su vuelta a la luz, para publicar el año de gracia de Yahvé y el día del desquite de nuestro Dios, para consolar a los que lloran y darles una corona en vez de ceniza, el aceite de los días alegres en lugar de ropa de luto, cantos de felicidad en vez de duelo. Nosotros recibíamos, cuando comenzábamos este encuentro, la manifestación del Espíritu a través de la luz. Y justamente dentro de la enseñanza que el Espíritu decía que Él nos iba a sacar a través de esta enseñanza de las tinieblas y nos iba a llevar a su luz admirable. Por eso es hermoso lo que el hermano recibió de esa visión. Y se confirma también a través de la misión de Cristo, que está tan hermosamente manifestada desde antiguo a través de Isaías, donde la plenitud del Espíritu Santo manifestada en Jesucristo nos promete que para ti y para mí hemos recibido estas bendiciones si accedemos a Jesucristo, si abrimos nuestro corazón, si le decimos que sí, que Él sea nuestro Señor, que Él sea nuestro Rey. Él quiere sanar mi corazón y vida. Él quiere decirme que como desterrado ya se anuncia esa liberación y que como preso de mis cadenas ya es hora de ver la luz. Él me está diciendo que este es el año de la gloria de Dios, de la gracia de Yahvé, el día donde Dios va a hacer su desquite, donde Él va a manifestar toda su gloria para consolar mis lágrimas, para alegrar mi vida y cambiar mi ropa de luto por ropa de alegría. Y en este tiempo, ¿cuántos de nosotros no hemos derramado lágrimas? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos enfrentado con nuestro propio yo? Y hemos visto esa miseria humana que cada uno de nosotros tenemos. cuando nos hemos enfrentado a la realidad de nuestra familia y a mi propia realidad y nos hemos visto tan y tan necesitados de Dios. Hoy más que nunca, más y más necesitados de Dios somos. Hoy más que nunca, más y más necesitados somos de su sanación y de su liberación. Y en su vida pública, además, Jesús hizo más fácil aún el camino. En Moisés, el Padre nos entregó diez mandamientos, pero Jesús, sabiendo cómo somos, dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer aún más fácil este camino. Porque Él conoce nuestra humanidad, Él sabe que tenemos mucha tendencia al pecado. Y dijo, ¿saben qué? Estos diez mandamientos los vamos a resumir en dos. Solo en dos. ¿Cuáles son? A ver. Amar a Dios, pero no escuché muy bien. A ver. Amar a Dios. Y al prójimo como a ti mismo. Y ahí está todo. Y ahí está todo. Si nosotros cumplimos con esas dos pequeñas cosas, esas dos grandes y pequeñas cosas, tenemos asegurado ese camino de la libertad, de la sanidad, de la felicidad. Dios lo único que quiere es que seamos libres, sanos, y que nuestros hijos vivan ya en el cielo, aquí en la tierra. Y todas las leyes del Antiguo Testamento que se resumieron en diez, Jesús, en su vida pública, dijo, ya, vamos a resumirla en dos. O sea, más fácil, imposible. Solamente tenemos que tomar una determinada determinación, como dice Teresa de Ángela. Una determinada determinación, es decir, sí, Señor, yo lo voy a hacer. Yo me voy a dedicar a amar y el que ama no teme. Yo me voy a dedicar a amarte, Señor, con toda mi fuerza, con todo mi corazón y a descubrir que tú también vives en mi hermano, que vives en el que está a mi lado. Y en este tiempo de hacinamiento donde hemos tenido que enfrentarnos con la realidad de esa familia, de esas personas que viven conmigo, pucha, que es difícil a veces también decir, te amo. Pero el Señor nos da nuevas y nuevas y nuevas oportunidades. Y ¿saben qué? Les quiero contar una historia. Yo creo que tenemos que aprender siempre dice un poco de los niños. Jesucristo en la cruz venció para siempre y nos asegura el triunfo a cada uno de nosotros. Yo tengo una sobrinita que tiene cinco años que se llama Trinidad y le gusta mucho jugar con mi sobrino que se llama Maximiliano. Entonces, cuando juegan ella siempre dice el que gana pierde. Entonces, cuando gana el otro ella siempre gana porque cuando gana ella gana pero si gana Maximiliano pierde. Entonces, ella siempre gana. Entonces, recuerden, el que gana pierde. ¿Por qué? Porque nosotros somos ya triunfadores. Yo me quedé pensando en ella y yo dije, mira, así debiéramos ser nosotros. Saber que somos siempre triunfadores porque Jesucristo venció en mí, venció para mí en la cruz y nos trajo tantas y tantas bendiciones. También, gracias Señor, cierta oportunidad, uno siempre aprende de los niños. También me pasó una vez que estaba en un edificio como de treinta pisos y yo estaba al medio del edificio y quería bajar pero el ascensor paraba en cada piso y paraba y paraba y yo necesitaba irme rápido del lugar porque tenía cosas que hacer. Entonces, si yo apretaba el ascensor hacia abajo tenía que esperar todo el rato que pasara por los pisos por los pisos y cuando llegara al piso somos amos 15 no me acuerdo el piso y eran treinta lo más probable es que ese ascensor estuviera lleno, ¿cierto? lleno de gente. Y habían dos ascensores y el otro estaba abajo y no se movía. Nadie quería subir. Entonces yo tenía dos opciones apretar hacia abajo y esperar que pasara piso por piso y cuando llegara el 15 quizá llegara lleno o apretar hacia arriba para que el ascensor que estuviera en el piso 1 subiera y como nadie lo estaba llamando porque estaba en el piso 1 me viniera a buscar y yo le apretaba que iba al 1 y bajar. y eso hice y no se demoró nada en llegar al ascensor. Y me quedé pensando dije todas las personas que están marcando hacia abajo están esperando como yo y quizá esperan un nuevo ascensor que vuelva a pasar piso por piso para que bajara. Ustedes saben que los ascensores los que vienen de edificios depende del horario mucha gente baja o mucha gente llega en distintos horarios, ¿cierto? por ejemplo en la mañana mucha gente baja pero poco sube y yo me quedé pensando y dije señor ¿qué me quieres decir con eso? porque cuando uno se queda así como pegado en la idea yo siento que Dios me quiere decir algo y descubrí que con un solo botón yo puedo hacer que las cosas cambien cambiando el sentido de mi dirección y quiero compartirlo contigo con un solo botón tú puedes hacer que cambie el sentido de tu vida con un solo botón apretando un solo botón tú puedes hacer que en vez de escuchar una música escuches un rosario que te acerque a la Virgen que te acerque a Dios que con un solo dedo puedes cambiar en el celular tu música favorita y escuchar una enseñanza del jardín para Dios o puedes escuchar una predica del Papa o puedes escuchar la última encíclica que nos entregó el Papa puedes con un solo dedo apretando un solo botón hacer que tu vida cambie con un solo botón puedes cambiar el sentido de tu vida amén al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre para el credo que dice a ver de nuevo al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todo poderoso desde allí a juzgar a vivos y muertos lo rezamos cada vez que vamos a la misa lo rezamos cada vez que rezamos el rosario es una oración constante y común pero nos hemos puesto a pensar a qué se refiere que Él ha de venir a juzgar a vivos y muertos hemos pensado en a qué se refiere ese juzgar Jesús con su muerte y su resurrección ascendió a los cielos y fue sentado a la derecha del Dios Padre y el Padre era el que tenía la opción de ejercer ese juicio pero le fue concebido a Jesús el título del justo pues por eso se dice que ha de venir a juzgar a vivos y muertos por ahí hay un santo que nos ayuda a descubrir cuál es el juicio a ver ¿alguien se acuerda? que hay un santo por ahí que dice al atardecer de la vida de la vida seremos juzgados en el amor muy bien San Juan de la Cruz el Papa Francisco hizo un hermoso comentario sobre ese sobre ese escrito de San Juan de la Cruz porque muchas veces nosotros tenemos miedo a la palabra juicio pero habíamos dicho que esos diez mandamientos se resumían solamente en dos y los dos están basados en el amor amarás a Dios con todo tu corazón con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo el amor entonces al fin de nuestros días seremos juzgados seremos examinados en el amor seremos examinados en el amor cuánto hemos amado cuánto hemos entregado nuestra vida y Jesús nos aclara aún más sobre esta respuesta de cuál es el juicio al que seremos sometidos ¿se acuerdan de algún pasaje que hable sobre eso? yo les voy a recordar en Lucas 7 del 36 en adelante se explica el texto de la mujer pecadora ¿se acuerdan? vamos a verlo Lucas 7 vamos en Lucas 7 Lucas 7 del 36 en adelante pero sobre todo en Lucas 7 47 vamos Lucas 7 47 por eso te digo que sus pecados sus numerosos pecados le quedan perdonados por el mucho amor que ha manifestado por eso te digo que sus pecados